Querido, creo que voy a enloquecer de nuevo, siento que no podemos atravesar otro de esos tiempos horribles y esta vez no me recuperaré, comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme, así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor, tú me has dado la mayor de las felicidades posible, has sido en todos los sentidos, todo lo que alguien puede ser, no creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que llegó esta enfermedad y ya no puedo seguir peleando, sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí podrás trabajar y lo harás, lo sé, sabes que no puedo ni siquiera escribir esto con propiedad, no puedo leer, lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida a ti, has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno, quiero decirlo, aunque todo el mundo lo sabe, si alguien pudiera salvarme, solo podrías haber sido tú, todo se ha marchado de mí, salvo la certeza de tu bondad y no puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo, no creo que dos personas puedan ser más felices de lo que nosotros hemos sido, Virginia Woolf